Eres la voz que me despierta Eres la luz que me ilumina La respuesta que esperaba Que me muestra la salida ¿Quién sería yo sin ti? No tendría esperanza para vivir Jesús, me das la libertad Que no vivo preso del temor Tu amor hoy vive en mí Tu gracia cantaré En tu mano la recibiré En tus brazos yo descansaré Y es el aire que respiro Eres quien siempre está conmigo Eres quien oye mis plegarias Eres mi fuerza pero amigo A mi vida da sentido Siento que realmente estoy completo en ti Jesús, me das la libertad Ya no vivo preso del temor Tu amor hoy vive en mí Tu gracia cantaré En tu mano la recibiré En tus brazos yo descansaré Solo quiero depender de ti Señor Necesito de tu dirección Señor Como un barro Necesito que hayas Toda de mí Moldea mi corazón Señor Hoy me rindo de ti Jesús, me das la libertad Jesús, me das la libertad Ya no vivo preso del temor Tu amor hoy vive en mí Jesús, me das la libertad Ya no vivo preso del temor Vivo por tu amor Soy tu gracia Tu gracia cantaré Tu mano la recibiré En tus brazos yo descansaré Y descansaré En tus brazos yo descansaré Ya le cambié el ritmo Jairo De verdad que es súper especial Ya escuchamos la canción de la que nos preguntabas Hace un momento en la entrevista que hacíamos Muy bonita esta canción Para estar en los brazos de Jesús Es aparte importante porque muchas veces Nosotros como buenos hijos rejegos Jesús nos quiere abrazar Espérate, espérate Exactamente, como que muchas veces Queremos ser todo en nuestras fuerzas Y creo que es importante que nosotros nos dejemos Y soltarnos Y relajarnos Y que Dios nos agarra y nos abrace Así es, la palabra dice Encomienda que va a tu camino Y todo te saldrá bien Ahí está una clave Y pues obviamente buscar en la Biblia Cuáles son los consejos que Él nos da Y así depender día a día de sus brazos Jairo, de verdad que es súper especial Que haya estado aquí en el programa Una bendición para nosotros Ahí está el disco para que lo puedan adquirir también Ahí está, ahí está Que por cierto, fuera del aire Nos está platicando la historia De la portada del disco Que tuvo que cargar la puerta en el desierto Entonces Todo tiene sacrificio Exactamente, aquí está Así que busquen el disco Vale la pena Y vale la alegría también muchachos Y vale el gozo Entonces pues ahí está Yeah Jairo Algunas palabras que quieras dar Para los jóvenes Señoras, señores Niños que están viendo El Ascensor Claro, claro Bueno, primero que nada Agradezco a Macros Agradezco a Potter Y a todo su ministerio aquí El Ascensor Por la oportunidad que nos dan Y también nomás les quiero decir A todos los que nos estén viendo Cristo los ama En Jesús encuentran la vida En Jesús está la victoria En Jesús está la libertad En Jesús tú puedes encontrar Tus sueños, tus anhelos El propósito al cual has sido creado No lo olvides Fuera de ahí Estamos muertos Ahí está Todo el secreto es Jesús Que él es nuestro ascensor El que nos lleva al cielo Al camino hacia el Padre Exactamente Jairo De verdad que es súper especial Otra vez Ya me pegué esa palabra Al contrario Es el más especial que estés aquí Oye y rápidamente Recuérdales en dónde pueden encontrar El disco Dónde te pueden encontrar Jairo Torres Web En Facebook O en Twitter también Jairo Torres Web Y en la página de internet www.jairotorres.net En iTunes Y en tu librería más cercano En tu iglesia Pregunta también Ahí lo puedes activar Pues ahí está Vayan Busquen el disco Bájenlo legalmente Muchachos No sean gandallas También Y pues bueno Ahí está Alabanza y adoración De calidad Y que realmente exalta Adiós Ya se me ha salido el gallo Digo, digo Pues esto fue el ascensor Con Jairo Torres Y pues nos tenemos que despedir Se nos terminó el programa Pero seguimos De ascenso en ascenso En el ascenso Vámonos Jairo Torres Jairo Torres Jairo Torres Gracias.